Le agradecemos este momento, que se han acercado. Siempre nos pasa lo mismo, nosotros tenemos un programa, que ustedes lo han leído, pero desgraciadamente esta fiesta es tan grande que siempre, siempre se agregan cosas. Y se agregan cosas para el engrandecimiento de una fiesta que es netamente criolla, del medio dural, y en la cual nos sentimos muy orgullosos de pertenecer y de trabajar para ello. Dentro de las actividades más importantes, quiero destacar dos o tres puntitos. Primero, por primera vez vamos a tener a los dos padrinos, como lo hicieron en ediciones anteriores, que van a estar presentes en Patria Gaucha, Luis la Luicina y la princesa Daremberg, que va a estar acompañada en esta oportunidad por su hijo, el archiduque, y nos tiene que llenar de satisfacción que personalidades de ese calibre nos acompañen en la fiesta de la Patria Gaucha. No por menos importante, voy a decir en segunda vez, pero por segunda vez, nos va a acompañar un gaucho, jugador de fútbol, que ha venido en otras oportunidades, y que en esta oportunidad va a estar acompañándonos, que es Cristian Rodríguez, que ya confirmó su presencia, y que no podemos decir, pero hay seis jugadores del seleccionado uruguayo que también van a estar presentes durante los días de Patria Gaucha. Además, queremos decirles que están confirmados cinco embajadores que van a estar presentes durante esta fiesta, y en especial la embajadora de Inglaterra y la embajadora de Estados Unidos, los cuales se van a ver en el desfile, desfilando y acompañando a esta magnífica fiesta. No quiero pasarle a Carlito, que es el que va a decir todas las novedades que tenemos, sin agradecer a algo que en la comisión era de suma esperanza siempre, desde hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, así que, inspectora, agradecemos enormemente que hayan tomado Fiesta de la Patria Gaucha como un tema importante para el departamento, y que nosotros, en las reuniones que teníamos en los plenarios, siempre estábamos hablando, Carlos insistía, incluso había hecho algunas gestiones para hacerlo, pero gracias a Alicia, que este año, y Sergio La Rosa, este año se conectaron con ustedes, y pudieron convencerlos que la fiesta de la Patria Gaucha tiene que estar, o quisiera estar, en el currículum de enseñanza primaria. Y para eso, y voy a terminar, porque si no yo hablo mucho, por algo me he nombrado presidente, porque converso solo, no trabajo, es que, lo que repito siempre, lo que nos dijo nuestro padrino Luis Lacricina, él sostiene que en Japón, toda la traición se enseña en las escuelas, porque el mejor momento para poder extender o crecer es saber de dónde se parte, o sea, de las tradiciones.